Hola amigos, Jere Macía aquí en un nuevo video de TFL en Español. El día de hoy vamos a entregarles un nuevo indicador, una herramienta extremadamente útil para llevar nuestro trading día a día. Para empezar los invito a que se descarguen este nuevo indicador. El indicador se llama precio promedio. Van a encontrar el enlace debajo, en la descripción. Van a tener que completar su aplicación con el broker CLM. Presentan documentación, prueba de identidad, prueba de domicilio, cosas típicas de cualquier broker. Y les llega por correo, como ya los tenemos acostumbrados, el nuevo indicador precio promedio. Ahora, ¿de qué nos sirve este indicador? Bueno, vamos a esta pantalla. No sé si alguna vez habrán tenido una situación similar a esta. Aquí yo lo que estoy haciendo es, estoy abriendo operaciones en corto. Estoy haciendo un poco de scalping en Bitcoin en este momento. Y no sé si les habrá tocado alguna vez una situación como esta. Tienen muchas operaciones abiertas. El precio ha venido subiendo. Esto está en un gráfico de 5 minutos. Tenemos una zona de venta del indicador zonas de entrada en tiempo real. Y tenemos divergencia en Oxville. Yo estoy en cortos. No estoy en cortos por muchísimo tiempo. Solamente por cuestión de una hora. Más o menos voy a estar en corto. Vamos a ver cómo resulta este trade. Tenemos varias posiciones abiertas. Y en este momento estamos en pérdidas. Todas estas operaciones en pérdidas tenemos menos estas últimas dos que están en ganancias ahora mismo. Bien. El tema es que en toda esta acumulación de líneas puede ser bastante complicado definir dónde es el lugar donde yo estaría en break-even en esta situación. Para esto tenemos el nuevo indicador que aquí yo ya tengo instalado en mi plataforma. Indicador precio promedio de TFL en español. Lo que tenemos que hacer es arrastrarlo y simplemente soltarlo. Venimos a las opciones. Acá podemos ver que nos va a escribir el valor total de las operaciones que tenemos abiertas en blanco. Y vamos a poner aquí... Bueno, esta opción no sirve mucho. Bien. Y le vamos a poner aquí en qué gráfico queremos que nos aparezca. Le vamos a dejar en todos. Bien. Entonces dejamos más o menos todo como está. No tocamos prácticamente nada. Y le damos OK. ¿Qué nos va a hacer el indicador? Nos va a mostrar una línea roja cuando el precio promedio esté por debajo del precio actual. Cuando nuestro break-even esté por debajo del precio actual. Nos va a marcar una línea roja y nos va a decir que estamos a 2524... No, perdón. 25241 pips de distancia de... Recuerden que esto es Bitcoin. Así que es medio rara la conversión de los pips y todo lo demás. Pero en definitiva estamos con 2230 o 2058 ahora mismo dólares en contra. En total, en todas las operaciones. Y que cuando lleguemos a este nivel de precio vamos a estar en cero. Entre todas las operaciones que están en ganancia y entre todas las operaciones que están en pérdida. Vamos a llegar a break-even. Bien. Como pueden ver no estamos muy lejos del break-even. Es cuestión de esperar un rato y vamos a llegar a break-even si todo sale bien y Dios quiere. Bien. Ahora, si estamos con una operación en largos y el precio nuestro está por debajo de nuestro nivel promedio. Nos va a marcar una línea azul con el nivel de precio promedio. Y acá nos da otras informaciones interesantes. Como por ejemplo que tenemos abiertas 10 posiciones o 10 órdenes. Bien. El precio promedio está en el 33331. Y estamos a 20.000 pips o algo así. Más o menos. Y tenemos 2.100 dólares o 2.000 dólares. Alrededor de los 2.000 en contra. Entonces, de esta manera el indicador fácilmente nos muestra niveles en el precio. En realidad un nivel en el precio que va a ser el break-even o el promedio de todas nuestras posiciones. De esta manera es muy fácil vislumbrar rápidamente en qué momento estamos o en qué situación estamos para empezar a tomar rápidamente decisiones. Por ejemplo, si estamos muy lejos del precio promedio. Bastará con abrir una nueva posición con un poco más de tamaño de lotaje. Que acerque el precio promedio al precio actual del instrumento. Para que el camino que tenemos que recorrer para llegar al break-even no sea tan grande. Bien, de esta manera podemos utilizar el indicador precio promedio para beneficiarnos. Y de alguna manera impulsar nuestro trading con la facilidad para tomar buenas decisiones. Les recuerdo, debajo en la descripción del video van a encontrar el enlace para aplicar a su cuenta con Ciel Markets. Completar la aplicación, presentar su documentación y recibir 100% gratuitamente el indicador precio promedio. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Jere Masí. Los invito a que se suscriban al canal. A que dejen su like si este video les sirvió. Si este indicador les parece interesante. Déjenme sus consultas en la caja de comentarios. Que con muchísimo gusto voy a respondérselas. Y nada, los veo muy prontito en un próximo video de TFL en Español. Chau chau por ahora. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.